¿Qué onda gente? Sean bienvenidos. Continuamos con Castlevania y en este capítulo nos habíamos quedado en esta parte donde está la dama esta de hierro. Vamos a continuar en la búsqueda por la... ¿Cómo se llama esta? La cura para poder acceder a los recuerdos de la hija esta de los de Satán, los acólitos de Satán. Bueno, vamos a continuar. A ver, estamos por aquí. A ver, el camino es para acá. Ay, estos desgraciados aquí están, güey. A ver, esas trampas las puedes desactivar con estas balas de sangre, pero yo recomiendo las bombas del caos porque las rompe de una vez. Si no es jodido estarle tirando. Si le tiras con las balas de sangre nada más así normalitas, las desactiva nada más. Y se vuelven a desactivar desde hace un rato. Bueno, hay que pelear aquí. Ahí empiezan con sus pinches minas estos güeyes. A ver, vengan perros. No, vamos. No, vamos. Ok, me acabo de tomar un teleponto. Pero los matamos a todos. No queda nadie, ¿no? Bueno, lo que sacan estas cosas es unas trampas ahí del suelo. Y nos ensartan ahí. Eh, hola. WTF, hay un mouse aquí todavía. Uf, no escapé. Eh, sin pasé ni modo. Bueno, parece que aquí hay un punto de guarda. ¿Todo que había aquí? Ah, es una sala de viaje. Esas las de viaje no van a servir. Están para poder entrar en el castillo y viajar a otros lados. Pero, como vamos directo a la misión, no nos va a servir de nada. No me han dado ni una cosita de esas de las del castillo, eh. ¿Esta es la primera? No, esa era la primera. Creo que no era una calavera. Eso no, la música del combate. No sé en el nombre que estoy peleando. Creo que había algo ahí arriba que matar, pero... Ah, necesito activar la luz. Vamos a ver. A ver, aquí salen un montonazo de enemigos. Creo que lo recomendable es matarlos primero o pasar. Sin hacerles caso, pues. Para que no tengamos problemas. Porque hay que activar la luz y tenemos un límite de tiempo antes de llegar al ascensor. La parte de arriba. A ver, ya que voy a enamorar y lo voy a matar. Aguas esas, pinche granadas. Péganos en el juego. Aguas esas, pinche granadas. No, 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 no. Desgraciado este, a ver yo creo que así vamos a pasar el más rápido posible, vamos a tratar de ignorar los enemigos La energía eléctrica A ver, salen mis enemigos pero yo paso de luz Bien, recio eh Ay no, era por acá No, ya me llevo creo WTF no, era a ver Si, ya no hay por esa ya Bueno, voy a ser tonto aquí un poco porque no puedo WTF, acabo de salir hoy Otra vez WTF lo que me clavó, este micho escopeta, eso no me pegues hijo de puta Que cabrón wey Que cabrón A ver, ya me acordé del camino, donde era Es por aquí No, 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 pero no te comas eso No, 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 pero no te comas eso Porque no me va a dar tiempo A ver Tal vez si No, no, no No, no No, no Encanso y eso fue la luz Sí, fue la luz Sí, fue que no está prendido Ah, pinche electricidad Por detenerme a pelear con estos reyes Creo que casi casi ignorarlos por completo Pero el problema es que me disparan Y me estorban al final en el camino A ver, voy a intentar evitarlos igual, pero Aunque me esterbe una vez más, tengo que matarlo y regresar otra vez A ver, este por ejemplo, voy a tratar de evitarlo Sí, claro Bueno, nos ha quitado tanto Es poco Si llego, si llego Sí, mira, sí ¡Vamos! ¡Vamos! Acceso gratuito. Y aquí tenemos el Anti-Othon. El Anti-Othon. El Antidote. Colarnos por aquí. Aquí hay que esperar a que salga uno de esos... De esas personas que está pasando aquí. ¿Pero sale o cómo va la cosa? Ahí viene. ¿Qué? ¿What? Ahí viene. ¿Qué? A la mierda, lo mata súper rápido. Pero sí llevo. ¿Qué? Acceso gratuito. Vamos por aquí. Injección en el dedo. El otro boi no se da cuenta si quiere No puedo abrir un portal cerca de tu posición No puedo abrirlo por mucho tiempo sin descubrirlo ¿Qué diósetas me penetraron? Tengo antiguo, mi querido Cuando tu compresión desaparece, vas a decirnos a donde hay los apólytos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! ¡Esto es muerta, que me cuentas! ¡Mierda! 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 ¿Tienes que despertar, padre? Tre... ¡Trevor! ¡Mi hijo! ¡Padre, despertar! ¡Padre! Un poder o algo... Así que vamos... ¡Bien! 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 Aquí tenemos a los guerreros de la hermandad. Los clérigos, estos son bastante duros. El hermano victorioso ha tomado tu castillo, monstruo. Este será el final de ti. Me gustaría que eso me gustara. Más de lo que no. ¿Esto es todo lo que tienes, precioso? ¡Segnumquam, Rumpan! ¡Segnumquam! ¡Segnumquam! A ver, primero el gordo este. A ver, me voy a comer a este. Casi me matan, eh. Ok, creo que va a haber necesidad de esto. Ok. Ok, ya no tiene armadura. Más cortamos al final de chu�no. Vamos. Vengan los alentos. Espérenme el cuello por acá. ¡Venme a mí, hermanos! ¡Aquí está Trevor! ¡Venme a mí, hermanos! 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 ¡Venme a mí! ¡Venme a mí, hermanos! ¡Venme a mí! ¡Venme a mí! ¡Venme a mí! ¡Venme a mí! ¡Venme a mí, hermanos! ¡Venme a mí, hermanos! ¡Venme a mí! ¡Venme a mí, hermanos! ¡Venme a mí! ¡Venme a mí! ¡Venme a mí, hermanos! ¡Venme a mí, hermanos! Do you think that is the will of God? Hear me well, Agrius. God failed, and your brother was naïve. Now give me the fragment. I have nothing against you. I have waited for this moment for a long time. Now my wait is over! A ver, la primera vez que jugué aquí morí un montonazo de besos, güey. Lo más seguro es que igual ahorita muera un montonazo porque no descubrí la forma idónea para pasar sin que me descubra, güey. Pero ahorita la vamos a averiguar. Hay que evitar las hojas y cada que te escucha viene corriendo el cabrón. O sea, no encontré la manera idónea para pasar sin que me descubra. Hay que pegarle las campanitas para que las escuche, sí. Pero no es como que tarda mucho ahí en... Y te va olfateando el cabrón, así que siempre te lo traes cerquita. Hay que ir al botón y luego entrar. Así que dice, no pises la hojarasca, el ruido logrará a Agrius tu localización. Usa la forma de Libra para pasar inadvertido. Bueno canales, yo creo que lo dejaríamos aquí de momento. Ya continuaríamos desde aquí en el siguiente capítulo. Como siempre, agradezco mucho su tiempo y nos vemos en la próxima.